Bienvenidos a un nuevo vídeo de reseña. Hoy vamos a hablar sobre la increíble cámara de acción KFPS, una videocámara deportiva que no te puedes perder. Esta cámara subacuática HD es perfecta para capturar tus aventuras bajo el agua, con un estuche impermeable de metros que la hace segura y confiable para los amantes del buceo. Pero eso no es todo, viene equipada con un micrófono y cable de metros para que tus grabaciones tengan un audio claro y nítido. Además, su versatilidad te permite montarla en cascos, bicicletas, palos para selfies y más. Es tan pequeña y portátil que cabe en tu bolsillo. Con su conexión wifi integrada, podrás descargar tus imágenes y vídeos de forma gratuita a través de la aplicación móvil. Y no olvidemos su soporte giratorio de grados, que te permite grabar tus aventuras desde cualquier ángulo. Aunque algunas reseñas le dan una valoración media de estrellas, los usuarios destacan su facilidad de uso y calidad de imagen. En resumen, la cámara de acción KFPS es el compañero perfecto para tus aventuras al aire libre. No esperes más y consíguela ahora mismo en Amazon. No esperes más y consíguela ahora mismo en Amazon.